En otro orden, ahí mismo hablando de voleibol femenino para la selección de mayores, este jueves, este jueves, las reinas del Caribe parten hacia Tokio, donde estarán en una base de entrenamientos antes de los Juegos Olímpicos. El equipo de voleibol femenino viajará este jueves, mañana jueves, hacia Tokio, donde estarán en una base de entrenamientos antes de las Olimpiadas. El equipo que va, Priscila Rivera, Niver Camarte, Brenda Castillo, la mejor libero del mundo, Betania de la Cruz, Agnery Valdés, Gaila González, las hermanas Brian Lee Martínez y la otra ahora que se me escapa el nombre. Y Gineiri Martínez, Lisbeth Ebe, que es de Puerto Plata, John Kaira Peña, Cristal Domínguez, son todas ellas van a esta base de entrenamientos, ellas van para allá, para Tokio y parten mañana, exactamente mañana parten allá, hacia Tokio. Pero, la gran pregunta, Carlos Baez, la gran pregunta, ¿dónde está Gina Manbrú? ¿Qué pasó con Gina Manbrú? Que todo el mundo se pregunta, pero ¿y Manbrú? ¿No está en el listado? ¿Y qué fue lo que pasó? Se fue a la guerra. Mira, hay muchas cosas de que uno no quiere decirle adiós a los aplausos. En el caso de Gina Manbrú, tiene 35 años de edad, eso es lógico, pero me quedé viendo la entrevista de ella ayer, muy corta, y tú sabes algo, la vi muy triste, como que yo no me lo merezco esto que me está sucediendo, lo que me están haciendo. Entonces, vamos a escuchar la entrevista ahora, Diego, para que ustedes escuchen, ustedes van a escuchar, y de ahí ustedes van a deducir la forma, la tristeza de ella hablar, ahora cuando ustedes vean el video. Escuchemos la palabra de Gina Manbrú. El cuerpo técnico consideró que necesitaba ajustar algunas cosas en su estrategia, y que por eso iban a necesitar un cambio defensivo en lugar de otra atacadora. Me dejaron un plan de entrenamiento, que debo de seguir aquí, porque todo puede pasar. El equipo ahora va para una base de entrenamiento, debe de tener el máximo cuidado, porque el protocolo en las Olimpiadas es muy estricto. Todo está bien, todo está bien, yo a él lo entiendo, y respeto su decisión. Y no tanto de él, sino de Cristóbal Marte, que también tiene que ver con esto. Y se le plantea cuál es la situación de lo que necesita en el equipo, y simplemente él dice sí, no. El cuerpo técnico le hace entender por qué necesita esa situación, y él dice, ok, aprobado. Y cuando me explicaron la situación, yo dije, perfectamente, si es así, República Dominicana tiene que luchar al 100%, y lo voy a apoyar. Esta primera selección para mí es la más conveniente para lo que es el equipo nacional. Tratando de llevar un equipo lo más completo posible. ¿Por qué? Porque como te expliqué hace poco, estamos tratando de cubrir el talón de Aquiles que tenemos, que es la recepción y la defensa. Bueno, señores, ahí estuvo la reacción de Gina Manbrú, que con, vamos a decir, con alguna agüita, ¿verdad?, en sus ojos. Como un veneno por debajo. Ella no se sintió bien. Sí, y se nota la expresión facial de ella, ¿verdad? Como que se nota muy entristecida, quiere como llorar. Y cuando le tira como esa cova a Cristóbal Marte. Porque ella dice en un momento dado, si ustedes se fijan, y eso lo decidió Cristóbal Marte. O sea, como con énfasis. O sea, ella no dice solamente parte del cuerpo técnico. No, no, no. No, ella dice, y eso lo decidió Cristóbal Marte. Cristóbal Marte. Y Cristóbal Marte. Y Cristóbal Marte. O sea, que fue la última voz. Yo creo, yo creo que es una injusticia de parte de todo aquel que tiene que ver. No, Enrique. No, Enrique. Con todo aquel que tiene que ver con bolivor. Dígame, Sam. Antes de, Sam, mirame un segundito, rapidito. Mira, y esto es en serio, ¿verdad?, porque lo estamos tomando con un poquito de relajo. Pero parece ser de que la única selección de que no venía con problemas dominicanas, con un conjunto de jugadores, era la selección de bolivor. Y lo estamos viendo ahora. Pero que eso no es un problema. ¿Qué no es un problema? Eso no es un problema. ¿Qué? Esto va a ser una pregunta. Pero es la forma. Ella es la más, la de más edad. La posición. No es la más edad. No es la media, pero la posición y la condición es física. Pero oye, es lo que Diego quiere dejar. Es la forma. Es la forma. Te voy a dejar ese cuaderno ahí. Estúdialo. Tú eres el que sabe. A ver. Una, una. Tú eres el que no. Es que no todo el mundo recibe esa noticia. Usted sabe lo que significa para un atleta ir a las Olimpíadas. Después que tú has luchado un ciclo olímpico completo, cuatro años, tú le vas a decir a ella que no va. No, no. Esa es abusador. Ah, ah, ok. Si no sabe, ¿qué pasa? Pero perdón. Y en el... En los cuatro años, en los cuatro años de ciclo olímpico. Sí. Ella cabía en el equipo y le sacaron el jugo. Y en la Liga de Naciones, ella cabía también. Claro, y le sacaron el jugo. Pero hay que llevarla por pena. Y le sacaron el jugo. No, pena, no. Ella se lo ha ganado. Porque ella se lo ganó. Pena no. Pena no. Mentira de ustedes tres años. No es por pena. Mentira de ustedes tres años. Pero, ayer, es que eso no es a lo loco. Se lo ganó. Eso no es a lo loco. Eso no es a lo loco. Oiga, es una charlatanería. Tampoco. Oiga, y estoy seguro que eso que hicieron con Gina Mambrú va a tener sus consecuencias en la selección. Claro que no, Henry. Va a tener sus consecuencias en la selección. Se lo digo yo. Vamos a hacer el texto. Esas muchachas son muy unidas. Oye, esas muchachas son muy unidas. Son muy unidas. En dos años. Tú verás. Ustedes hacen un contrato con Operación Deportiva. Y en dos años nos vamos a decir, mira, vamos a trabajar. Tú vas a venir dos días, los lunes, de lunes a viernes a las doce el programa. Vamos a meter manos. En dos años vamos a viajar a X situación. A un juego de estrellas. Vamos, tengo una vaina. Porque, trabajate para ahí. No, es que no se compara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Mira, es que, señores, señores, miren, en una selección, en una selección, en una selección, van a ir los doce mejores de un país. Él tiene derecho. No hay condiciones físicas. Si no hay condiciones físicas, porque ella vino de una lesión. Ella vino de dos lesiones. Pero, entonces, ahora, porque, ahora, porque, espérate, no, 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 Egan, Egan, por favor, eso no, oye, eso no tiene ninguna preparación. Entonces, ahora que van para Olimpiadas, es que reconocen que ella tiene una lesión. Está bien. No, es que en la Liga de Naciones. No es de ahora, gente. Espérate, espérate. Porque ya en varios torneos, ella no ha jugado, ella no ha jugado, en varios torneos, ella no ha jugado. Pero, está bien, en la Liga, ella fue a la Liga de Naciones. No jugó. No jugó a la Liga de Naciones. Ella jugó, ella jugó. La pregunta es la siguiente. Usted le dio el equipo, ¿verdad? ¿A quién usted saca y la mete a ella? Dígamelo ahora. Es que yo no, oígame. No, dígamelo. Es que yo no soy. ¿Cuál es la posición de ella? Dígame. Oye, es la posición de ella. Pero, a ella, es que... Ella es atacante, ¿verdad? Es que ella me ha jugado a una sobra, ¿verdad? Mira, ellos iban a llorar ahí con el video. Sí, claro. Oye, ella es atacante, tío. Ella me ha jugado a una sobra en este... Ella me ha jugado a una sobra en este... ¿Qué juega? Oye, oye, Sammy. ¿Brayerly Martínez, qué juega? Sammy. Y entonces, dígame, ¿ella es mejor que ella dos? ¿Qué usted entiende? Sammy. Explíqueme. Ahora mismo, ¿ella es mejor que Brayerly y que Betania? Es que yo no tengo que explicarle nada. Ellos iban a llorar con el video. Claro que sí. Yo no tengo que explicarle nada. Yo le estoy preguntando que qué usted entiende. Oye, yo entiendo... Yo entiendo que en un conjunto donde usted tiene a una Brayerly Martínez, una Betania de la Cruz, usted necesita defensa, porque usted le va a dejar la defensa sola, a la mejor libero. Ella sola va a ganar donde usted va a defender nacional. Perfecto. Dígame. Ok, ese es su verdad. ¿Y ese es el primer torneo que ella se queda afuera? Ok. No, ese es su criterio de usted. Es que eso es lo que usted crea. Es que si ahí pasó algo, no pasó ahora, pasó hace dos años. Es que lo que yo creo es, lo que yo creo es, que si tú tienes un ciclo olímpico, cuatro años... Sí. Pero déjame hablar. Pero déjame hablar. Déjame hablar. Si no, vamos a hacer el programa y ya. Sí, sí, sí. Ya lo escuché ya. Claro. Ya lo escuché. Él tiene derecho. Dios mío. Entonces, si tú tienes cuatro años, Fajá, una larga trayectoria con la selección dominicana, el evento más grande que juega la reina del Caribe, las Olimpiadas, y que de un momento a otro te digan, eh, usted no va. Sí. Es fuerte, señores, déjense de eso, diga que eso no es nada. No, 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 Diego. Eso es fuerte. Diego, es fuerte, no. Es una irresponsabilidad. Pero claro. Tanto de Cristóbal Marte como de toditos los que están ahí. Claro. Es muy irresponsable de parte de ellos. Una de las jugadoras Marte. ¿Por qué en la Liga de Naciones no la, no? ¿Por qué no le dijeron eso en la Liga de Naciones? Claro. Ahora. Bueno, pendejo. Claro. Así es, así es bueno. Oye, te la vayaba para que no juegue. Oye, y estamos hablando. Mira, yo siendo, yo siendo la vayaba, los que buscan, les mando a Tito Balmante. No, 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 eh.